En el mismo Punto y oro Que acabó Con Pepe Con Doña Onura Sobre el salón No se puso ni un habla Y un rato De alguna Un convento De alguna La cancha Se robó Por el lujo de su amor Dicen que llevan veros Sobre el semblante Dicen que Si habla sola de madrugan Dicen que en sus brazos Como guiobobles Brilla una luz Estratia de oscuridad Y Sevilla Y Sevilla Corazona Cuenta Canta Y viste Ay que está Blancador Que un minuto Perpade Dicen que llora Y llora Por su cabello Si acaso Dupe de mora Y al momento Doña Aurora Los vestidos Los vestidos Responsables De esa tierra De barco Y de novia Y con mentiras Por la calle Y en ese día Y en ese día Pa' una cena Pero no el día Perdió la razón Dicen que eran dos A sus ojos moros Dicen que con un aire De majestad Y se fue repartiendo Y se fue repartiendo Monedas de oro Desde una puta hoja De la ciudad Y a su paso Los chiquillos A la burla De su amor Le tiraba un papelillo Y a pulmón Al atrás Dicen que era Una pena Un dolor Música Muchas gracias.